Yo soy un monstruo explorador y siempre alerta estoy Soy valiente y muy veloz y se carareó Yo soy un monstruo explorador, me quiero divertir Y ahora llega como ves ahora querubín Yo soy un monstruo explorador y ahora hay que morrer Y aún lo debo construir y así poder vencer Yo soy un monstruo explorador, ya quiero terminar Mi auto debe ser veloz y así podré ganar Yo soy un monstruo explorador, así yo soy feliz Y ahora llega como ves la hora de rugir ¡Nada!